De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estemos siempre alegres Hemos estado revisando la alegría de los primeros cristianos La alegría del apostolado Y hoy día vamos a ver la alegría en la cruz En manos queridos, en los problemas Esa es la diferencia que tenemos Que no solo estamos alegres cuando nos va bien Cuando tenemos todo lo que nos rodea, nos resulta Todo lo que yo pido me lo concede No tengo ningún inconveniente Entonces hoy como Pero al primer inconveniente Lo primero que me falle Lo que yo quise y no se dio Listo, se acabó la alegría ¿Por qué? Porque tu alegría dependía Efectivamente de lo que te rodea De las cosas Del tener Hoy día yo tengo Puedo hacer las cosas Entonces estoy bien Y el día que no tenga Ya No, yo no puedo Si yo nunca he pedido ¿Cómo voy a pedir ahora? Hermanos, Satanás nos da vuelta Y nos da vuelta Con nuestro orgullo y nuestra soberbia Y el Señor quiere que cuando reconozcamos eso Ahí En ese problema La alegría es la cruz Y vamos a ver por qué Y vamos a ver primero Aquí La Aquí tenemos ¿No es cierto? Nuestra Mamita Virgen ¿Cómo contesta ella la alegría? En el momento en que Llega a servir Cuando va Recordamos Ese episodio Que la mamita Virgen Va a acompañar A su prima Isabel Porque el ángel le dice Que está esperando Y es una viejita Está esperando Y tiene seis meses ¿Y qué hace la Virgen? ¿Aún? ¿Aquí me quedo? No, no es cierto No piensa en ella No piensa En que Está lejos Y que además La gran noticia que tuvo Sino que inmediatamente A servir A ver a su prima Y no era como ahora Que marco Ah Que marco un número El Uber me llega Oye el avión El helicóptero Lo que sea El bus No A pie En caravana Ah Y a subir Y bajar cerros Allá va la mamita Y mira Cuando se encuentra Cuando se encuentra Isabel Ese abrazo maravilloso Y Isabel le dice Lo cierto Dichosa tú Que has creído Porque lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá Y entonces María dijo Mi alma glorifica Al Señor Y mi espíritu Se alegra En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humildad De su sierva Desde ahora Me llamarán Dichosas Todas las Generaciones Palabra de Dios Mi alma Glorifica Al Señor Y mi espíritu Se alegra Se alegra El espíritu En el Dios Esa es la alegría En esa alegría Porque hoy día La alegría La cruz Jesús dio Aquí tenemos Este signo Que para muchos Puede ser tristeza Dicen Cómo andan ahí Con ese madero Que mató Este es Para mí Hermanos Yo se los he dicho Muchas veces Es la alegría Esperanzadora De que hay alguien Que me ama Que me amó Y me amará Siempre Que dio su vida Por amor Para que yo sea feliz Para que yo esté alegre Para que yo Vaya y lleve A los demás Esta felicidad De conocerlo a él A eso vino A mostrarme el camino Cómo uno Cómo uno se le agradecía Cómo uno va a estar alegre De que ese ser amado Ahí en la cruz En los sufrimientos En su pasión Cuando lo dejaron Cuando lo abandonaron Cuando lo traicionaron Ahí Jesús Seguía Y no se amargaba Y decía Hasta aquí me quedo Sino que Pensaba en ti Hermano querido Pensaba en mí Y decía Vamos Alegre En este camino Que yo he decidido Dar la vida Para que Juana María Pedro José Trini Sean felices La vida Alegre Alegre En el momento Y le dejaron Alegre Fue Espíritu En el momento De que El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor No, 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 no Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor El blanco y el azul se tejen en tu alma Israel en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma El blanco y el azul se tejen en tu alma Cuatro, la cadena luz Gracias.